Durante el transcurso de este curso, nos hemos enfocado en la salud mental en tiempos de pandemia y cuarentena. ¿Cómo detectar problemas? ¿Cuáles son ellos? Y ¿cómo cuidarse? De acuerdo a la etapa de vida en la que te encuentres. Para esto, nos sirve distanciarse socialmente. Al revés, necesitamos sentirnos más comunidad que nunca, porque el contagio se combate, en realidad, con distanciamiento físico. En todo lo demás, y especialmente para nuestra salud mental, mantener un razonable grado de comunicación con otras personas es fundamental. Un nuevo mundo emergerá cuando esta crisis termine. De eso podemos estar seguros. Esperamos que sea una sociedad más justa y empática, mucho más que un cúmulo de individualidades compitiendo entre sí. Cuidar la salud mental propia y ajena nos permitirá construir un tejido social lo suficientemente sinérgico para nunca olvidar que en este mundo nadie está solo. Ante ello, ¿qué harás tú?